La tiñarilla que la tenemos en la parte de atrás, que es en el único sitio donde hay un poco de hierba y está comiendo porque lo que más les conviene a estos animalitos que vienen tan débiles es hierba que por desgracia es lo que más nos falta pero en este rinconcito para un pony pues hay suficiente y entonces pues durante el día está aquí podéis ver en sus ojitos las señales que ha dejado la tiña y está muy parasitada, ayer nos llegó todo el informe veterinario bueno, lo de siempre desnutrición severa, anemia, no sé cuántos, parasitosis larvas, huevos y parásitos de todos los tipos posibles y bueno, en cinco días hay que empezar a desparasitar cuando esté un poco más fuerte lo único malo de todo este asunto es que mientras tanto va dejando larvas de parásito por todos lados pero bueno, como a los otros animales ya los desparasitamos, pues vamos haciendo pues aquí tenéis a Illa disfrutando del solecito y de su buena vida y nos contemplan unos cuantos de los gatos externos hasta luego amigos, feliz día